Esta es la Fuerza Armada Nacional de Bolívar de Zamora, refundada por nuestro comandante Hugo Chávez, para consolidar el camino nuevo del siglo XXI hacia la independencia integral, para garantizar la integridad territorial de nuestra amada patria venezolana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una institución esencialmente profesional, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Saludamos a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pueblo de Venezuela, imponente se presenta ante la unión de una presidencial, el ciudadano y salvirante José Rafael Hernández Apchín. Comandante del desfile cínico militar, a bordo de un vehículo a un fin dio BN1. ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Un, dos, tres, tres, tres!